A propósito de Nariño, su presupuesto municipal tuvo una reducción de 315 millones de pesos por incumplimiento de la Ley 617 que tiene vigencia de 2015. Esta disminución equivale a un 11% menos sobre lo asignado en la vigencia de 2016. El municipio dejó de recibir estos recursos por la mala calificación que tuvo en la eficiencia administrativa y fiscal en la vigencia del 2015, la cual obedece a dos factores principalmente. Desde lo fiscal, el municipio no aumentó sus recursos propios entre las vigencias 2013 y 2015, lo que no le permite acceder a mayores recursos por esta calificación. Desde lo administrativo, el municipio incumplió con la Ley 617 según los reportes realizados a la Contraloría General de la República para la vigencia de 2015. Aunque el municipio cumplía el indicador para dicha vigencia, el mal reporte y consolidación de la información conllevó dicha situación y el municipio quedó con un indicador del 99%. Esta situación no le permitió al municipio acceder a recursos por eficiencia administrativa y por lo tanto la asignación fue cero. Si bien todas las disminuciones son importantes, la que más le preocupa a la administración municipal es la de libre destinación. Con estos recursos se cubren los gastos de funcionamiento de la administración central, el consejo y la personería. Esta situación les pone en aprietos teniendo en cuenta proyecciones en gastos que ya se tenían para la actual vigencia.